Fabián, contanos, ¿cómo fue el tema del WhatsApp que vino desde el Club El Granado de Santa Rosa? Recibo un WhatsApp con un número de Santa Rosa, en donde, bueno, después de un saludo, hola Fabián, hola, ¿qué tal? Me dice, ¿cuál es la onda para el fin de semana? Arreglan con Villalonga, acá hay 50 lucas para que vayan al frente. ¿Te imaginas que de inmediato me di cuenta que era algo que no correspondía? Vi que era un claro intento de incentivación, hablé con el presidente del club, de inmediato se decidió hacer la denuncia por el artículo 74 del reglamento de transgresiones y penas y así se presentó a la Liga del Sur para que la lea el Consejo Federal y estamos a la espera del fallo. Bueno, Tiro Federal no pelea por el descenso y tiene que jugar el partido el próximo fin de semana, no tendría mayores inconvenientes, lo que sí es importante para el normal desarrollo del fútbol, diríamos, ¿no?, del campeonato, que salga un fallo rápido. Sí, sí, el fallo tendría que estar mañana. ¿Cuándo se reúne esta noche el Consejo Federal? No, el Tribunal de Pena sesiona mañana, creo. Es decir, antiguamente los martes tomaba declaraciones y los jueves resolvía, ahora creo que resuelve los jueves directamente. ¿Cuándo habría que, o cuándo se empieza a programar la fecha? ¿Cuándo se sabe cómo se juega? La fecha se sabe, hoy vamos a saber la designación de los árbitros, pero ya nos informaron que se juega toda la fecha el domingo a las 5 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde. Sí, porque ya por disposición de AFA, a partir del 10 de noviembre, los partidos tienen que iniciarse a las 17 horas. Muy bien, bueno, y toda la fecha del domingo para las clasificaciones y todo. Sí. Bueno, ya termina la temporada, pase lo que pase con tiro federal, ya salvó la categoría, ha sido un año duro, ¿no? Ha sido un año complicado en el sentido de que, bueno, un grupo de chicos con escasa experiencia dirigencial tomó esta tarea titánica, que lo han hecho muy bien, porque en 15 días hubo que presentar un equipo, ponerse a trabajar, coordinar viajes, coordinar comidas, alquilar colectivos, negociar con un plantel cuando no tenés experiencia. El objetivo era mantener la categoría, se cumplió tres semanas antes, se trajo un técnico muy capaz como Recalde, que está trabajando muy bien con el proyecto para poder ir subiendo chicos a primera división, que es lo que tiene que apuntar de tiro. Para eso tenemos divisiones muy informativas. Bueno, nada, para el final solamente la felicitación, porque está bueno, si viene lo que corresponde, pero está bueno hacer lo que corresponde, porque hubiera sido muy sencillo ir a jugar el partido en las mismas condiciones que lo van a jugar, que es tratar de ganar, y nada, hubiera quedado todo, digamos, en silencio, y me parece que eso se viene a la salud del fútbol. No, yo creo que no tiene ningún mérito lo que hicimos, lo que sí tenés que hacer, que entre un hecho normal, tolerancia cero, para poder sanear el fútbol de algunos personajes como estos que mandaron el mensaje. Gracias Fabián. Gracias a vos.